El Consejo Municipal aprobó por unanimidad el traspaso de 11 millones de pesos al DAE para mejorar las instalaciones de la actual Escuela Epson de Ensenada e iniciar así la construcción del Laboratorio de Ciencias y el mejoramiento de las instalaciones sanitarias con el objetivo de comenzar a adaptar el lugar para albergar la futura enseñanza media en este establecimiento. Un sentido anhelo de la comunidad que se plama en el compromiso del alcalde Álvaro Berger para que una vez más se abra el nuevo edificio de la escuela comenzar inmediatamente con la educación secundaria. Para ello, una de las exigencias del Ministerio de Educación es la construcción de un laboratorio y el mejoramiento de las salas de clases donde funciona actualmente el establecimiento que el próximo año se trasladará hasta la nueva construcción. Había mensajes poco alentadores, que habían bajoneado un poco a la comunidad de Ensenada en relación a que podamos contar con la enseñanza media de la Escuela Epson. Estamos trabajando, hemos seguido avanzando, tenemos el proyecto listo de la enseñanza media, lo hemos presentado a la Provincial de Educación y ayer por el Consejo Municipal aprobamos una gran cantidad de recursos, más de 10 millones de pesos, que van básicamente a conformar el laboratorio de la enseñanza media de la Escuela Epson. Por lo tanto, estamos en un 90% listo, no vamos a descansar hasta lograrlo. Entendemos que tenemos un compromiso educacional hoy día con el mundo rural y tener un liceo técnico en Ensenada que albergue a toda la familia de Los Ladrillos, Ralún, Cayetúe, Rollizo, Lago Todos los Santos, Petrohue, entre tantos otros, es obviamente una situación que nos deja en un cómodo pie desde el punto de vista educacional y que nos invita a seguir avanzando en políticas que van orientadas a mejorar la calidad de la educación en el sector rural. La idea es que una vez que comience a funcionar el nuevo edificio, las actuales instalaciones de la escuela sirvan para albergar la enseñanza media y para ello se requiere el arreglo de los baños y habilitar el laboratorio. De ahí que los recursos aprobados de manera unánime por el Consejo Municipal sea un paso importante para cumplir con las exigencias del Ministerio de Educación en ese sentido. En total son 11.334.000 pesos que se destinarán al mejoramiento y habilitación de la actual infraestructura de la escuela Epson que se espera comience a operar desde el próximo año como enseñanza media en la localidad de Ensenada.